SER PODCAST y que cada uno es muy libre de seguir o no siempre que no intente imponerlas a los demás que al final históricamente es el problema fundamental de todas las religiones que acaban en mayor o menor medida siendo excluyentes. Dicho esto hoy hablamos de una religión, no, lo digo en serio de una en concreto que da incluso para un musical de éxito Sí Muy recomendable ya lo hicimos pero hoy lo repetimos Muy recomendable, si yo tengo que admitir que el acontecido de hoy no tengo más excusa del porque sí porque no puedo evitar hacerlo aunque es un tema del que ya nos ocupamos hace tres años hablamos de ello, pero es que efectivamente he visto el musical The Book of Mormon y me han entrado unas ganas irrefrenables de hablar de mormones al margen de lo divertida y descarada que es esta obra, al margen de la fantástica música, de los actores que están todos increíbles, de la escenografía cuando salí del teatro y esto es de verdad me quedé pensando y digo ¿y si algunos se creen que esto es solo eso? pues teatro ¿y si alguien se cree que The Book of Mormon es como Mamma Mía o El Rey León? que es un guión de Broadway que sí, vale, que es un guión de Broadway pero cuando te van contando cómo, cuándo y dónde se inventaron este negocio de los mormones puede que alguien lo vea tan absurdo que crea que no es verdad pero es que es tristemente cierto el musical es una crítica despiadada no a una religión sino a todas las religiones porque todas tienen la misma base esa base es una serie de mentiras puestas en fila leyendas absolutamente increíbles y totalmente falsas que los incautos se tienen que creer porque alguien lo puso en un libro al que le añadieron el adjetivo de sagrado lo puedes llamar Corán, Torá, Nuevo Testamento Testamento Añejo o el libro de Mormón da igual una de las personas con las que fui al musical se preguntaba en la salida oye, y le dicen y los cristianos que hayan venido a ver el musical y que estaban partidos de la risa ¿qué pensarán? si en realidad les están diciendo que su religión también es un engaño pues lo único que piensan creo esto es una reflexión mía es que todo eso no va con ellos que su líder es el auténtico que su religión es la verdadera y que los incautos son los otros ¿qué tal? me llamo Elder Young ¿qué tal? sabía que Jesús vivió en América también aquí está la gran verdad ¿qué tal? no me tiene que pagar es gratis, créame ¿qué tal? ¿qué tal? me llamo Elder Cross le dejo un ejemplar y así lo puede ojear ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? se lo dejo aquí contiene mucha información que es útil de verdad ¿qué tal? me llamo Jesucristo casa es ideal ¿qué tal? el libro es súper guay ¿qué tal? me llamo Elder White el libro da el secreto de la eternidad el libro da el secreto de la eternidad y el musical de verdad lo digo una vez más es maravilloso pero bueno hoy se trata no tanto de contar la trama del musical que ya lo hicimos hace tiempo aquí en la ventana con los dos actores protagonistas y el director sino de conocer de verdad el tipo que se inventó esta nueva religión y cómo se la inventó que tiene mérito sí tiene mucho tiene mérito sobre todo para contribuir a que se sepa que la historia en la que se basa The Book of Mormon es totalmente cierta la religión de los mormones es mentira pero la historia de cómo se la inventan es real y era tan fácil como agarrar los libros de las religiones inventadas con anterioridad coger un poquito de aquí otro poquito de allá y meterle nuevos ingredientes cuanto más absurdos y más increíbles mejor porque es cuando arrastras más clientes para fundar el nuevo negocio hay una cosa común en todas absolutamente en todas las sectas religiosas todas absolutamente todas te tienen que procurar una vida en el más allá claro si no es así el negocio no cuaja porque solo si te aseguran otra vida te pueden mantener engañado en esta es la clave te tienen que prometer algo que tú no tienes forma de comprobar la canción que hemos escuchado que tal con la que abre el musical The Book of Mormon dice en una de sus estrofas usted se morirá pero este libro le dirá cómo ir al más allá porque esa es la clave de todo ni el islam ni el judaísmo ni el cristianismo ni el budismo ni el mormonismo tendrían un solo cliente si no se creyeran que después de morirse se van a otra parte y si nos deja entrar le acercaremos al señor ¿ah no? ¿por qué? muy bien perdón adiós pues que le den no, no el libro le va a transformar su vida va a cambiar su vida va a cambiar su vida va a cambiar hola ¿le gustaría cambiar de religión? tengo un libro que escribió Jesús y es gratis no, no, no el del Cunningham así no se hace ya estás otra vez inventándote las cosas nos puede nos puede recordar el musical bueno, a ver vamos al día en que se fundó la empresa mormona y por qué se fundó que eso ocurrió a principios del siglo XIX sí, eso ahí nos lo cuentan en el musical también todo empezó como siempre inventando una aparición si no hay más allá ni un aparecido no hay negocio llama al Espíritu Santo Arcángel Gabriel un tal Jesús resucitado o el Ángel Moroni la historia de los mormones se mueve en un follón de fechas entre 1820 y 1830 porque como a este cuento mormón se le fue dando forma poquito a poco las fechas bailan conozcamos primero al líder al cuentista mayor se llamaba Joseph Smith vivía en Nueva York y pertenecía a una familia con un cacao mental religioso indescriptible que ahí viene la cosa cada uno cada uno de sus miembros bueno, pues efectivamente de su padre y de su madre un abuelo seguía la doctrina del universalismo ¿y eso qué? perdón, ¿eh? no, no, que perdón esto es imposible sabérselo hay que buscarlo ¿qué narices era esto? pues una subsecta dentro de la subsecta protestante cristiana que dice que la salvación está asegurada para todos que la salvación es universal que todo el mundo es bueno que no hay infierno bueno pero este sí, esto está muy bien todo el mundo es bueno pero este abuelo que era universalista sufrió un cambio de fe y se pasó al club de los metodistas que era otra subsecta protestante cristiana que decía que ojo todo el mundo no es bueno solo los que creen en Cristo y solo estos se salvarán ese era un abuelo luego tenemos al otro abuelo de Joseph Smith el materno que se hizo cristiano pero ya se hizo cristiano siendo muy mayor porque tuvo porque dijo que tuvo unas visiones luego estaba el padre de Joseph Smith o sea el hijo del universalista metodista que según amaneciera el día se creía una cosa o se creía otra o no se creía nada según le daba el aire y por último estaba la madre que era de otra subsecta distinta la presbiteriana que se acerca esta se acerca al rollo de los calvinistas y que en sus inicios se regían por asambleas representativas de elders elders significa anciano sabio y este es un detalle importante para entender no a los mormones que no hay quien los entienda sino el musical The Book of Mormon En Uta donde la gente es muy feliz En Uta Mi sueño es vivir allí lo voy a conseguir es un paraíso terrenal Sateleika City Casi Me imagino cómo puede ser perfecto y de postal Claro y esto al principio en el musical cuando lo ves choca porque todos los misioneros mormones se llaman elder Todos Pero claro sabiendo que elder significa sabio persona vieja y tal Elder Price Elder Cunningham Elder Grant Sí Todos El mormonismo es un cóctel de varias religiones para inventarse la nueva y eso de que todos los comerciales mormones se llamen elder es el ingrediente que pillaron del presbiterianismo Todos son elder Todos son sabios que distribuyen la palabra de Jesucristo Bueno Bien aclarado el chocho religioso que había en la casa del jovencito Joseph Smith está claro que este hombre dijo si aquí cualquiera se cree cualquier cosa y el negocio más rentable son las religiones hay que inventarse Bueno Emprendedor Claro y empieza a crecer el siguiente cuento Un día Joseph Smith se adentró en la espesura de un bosque a las afueras de Nueva York en busca de respuestas No sabía qué fe seguir ni en qué creer ni quién tenía razón y en estas que se le aparecieron Dios y su hijo y le dijeron Pepito ninguna iglesia merece ya la pena todas las religiones son mentiras todas las iglesias se han corrompido tienes que fundar una iglesia renovada esto es lo que se conoce en el mormonismo como primera visión lo que no te explican en el libro de mormones que fumó o que se metió este tío pero el caso es que a golpe de visiones que siguieron llegando fue desarrollando la nueva y verdadera religión se le apareció el ángel Moroni y San Juan Bautista y San Pedro y también se le apareció Santiago Santiago Matamoros Santiago Matamoros en un bosque de las afueras de Nueva York aquello debió ser flipante pero así fue como a base de revelaciones y visiones divinas Joseph Smith fue dando forma al libro de mormón mormón era un antiguo profeta Smith el elegido para montar la empresa y el libro un libro de instrucciones en donde se dice entre otras cosas que Jesucristo resucitó se acercó a América a decir hola que hace que tal y se piró para el cielo es decir Jesucristo estuvo en América antes que Colón quede claro a ver el musical es una sátira despiadada a nosotros se nos está escapando la risa porque la verdad que la historia da para eso pero hay un montón de gente que sigue esto pero es que hay un montón millones 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 de personas que se lo comen es que no no hay pues no sé si hay no tengo aquí la cifra pero dices bueno como es posible que te puedas crear creer esto un poquito de pensamiento crítico por favor es que no tiene ni pies ni cabeza absolutamente nada pero claro te anulan es lo que hace la religión anularte incluso incluso si crees en otra religión incluso es que esta es tan rebuscada tan rebuscada pero lo que ha ido cogiendo de aquí de aquí y ha triunfado porque hay mucho negocio hoy hay otro hay otro episodio con las supuestas tablas de la ley judías que también tienen su equivalencia a los mormones claro es que si está todo copiado todo todo las planchas de oro del ángel Moroni el libro de mormón es la traducción de esas tablas de la ley de esas planchas de oro que le dio el ángel Moroni a Joseph Smith todas las religiones tienen los mismos ingredientes y esos ingredientes son un dios padre un profeta llámese ese profeta Mahoma Moisés o mormón tienen también un ángel anunciador llámese ángel Moroni o arcángel Gabriel tienen un libro sagrado Torá Corán libro de mormón o biblia y fundamental todas tienen un paraíso que se promete a los clientes que capten y un infierno a donde se supone que irán los que no piquen todo es lo mismo todas las iglesias tienen un objetivo acojonar al prójimo con el fin del mundo si no el negocio no pita la religión que se inventó Joseph Smith también engaña con lo mismo con el miedo al más allá por si te toca ir a la pesadilla del infierno que tienen todos los Hélder también es horrible ese es infierno al que van a ir así ahí sí que van a ir tal y como aseguran cristianos judíos reptilianos musulmanes mormones luteranos presbiterianos y demás fauna creyente a ese infierno van a ir todos los homosexuales las feministas los ateos los adúlteros los curas los comunistas los rabinos las putas los imanes ahí vamos a caberra ahí no vamos a caberra a codazos vamos a estar todos oye pero fíjate ese interés por atemorizar con la cosa del más allá los mormones lo llevan incluso en el nombre porque es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días no puede haber un nombre más rebuscado porque efectivamente ellos dicen que al mundo le quedan dos telediarios estamos en los últimos días ese es el mensaje de todas las sectas y por último dos consejos que me tomo la libertad de dar dos consejos de servicio público si se encuentran con esas personas que dan mucho miedo que están petrificados en las calles con unos atriles que dicen biblia gratis testigos de Jehová acércate hay que temer al fin del mundo ni se les ocurra pararse son peligrosos primero te captan y luego te sacan el 10% de todos tus ingresos y el segundo consejo es que vayan a ver The Book of World es divertida pero contribuye mucho al pensamiento crítico Oh, life is bigger it's bigger it's bigger than you and you are not me the links that I will go to the distance in your eyes acabamos bien esta semana Nieves hasta la próxima descansa mucho y soy feliz gracias Carlos un beso adiós para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita And I don't know if I can do it Oh no I said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try Every whisper Every waking hour I'm choosing my confessions Trying to keep an eye on you Like a hurt, lost, and blind Oh, oh Oh no I said too much I set it up Consider this Consider this Hint of a century Consider this A slip That brought me to my knees Pailed What if all these fantasies Come flailing around And now I've said Too much I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try That was just a dream That was just a dream That's me in the corner That's me in the spot Life Losing my religion I'm trying to keep I'm trying to keep I'm trying to keep I don't know I don't know I don't know If I can do it I don't know I said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing I thought that I heard you sing I think I thought I saw you try But that was just a dream I'm trying to cry I'm trying to cry I'm trying to cry But that was just a dream Just a dream Just a dream A dream A dream A dream Gracias por ver el video.